¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale y como estáis viendo, Pedrín ha vuelto a la vida y a su lugar. Si no habéis visto cómo ha renacido, os lo dejo por aquí en el vídeo de ayer y para que no sepa quién es Pedrín, pues es este cofre mágico que hay a la derecha. Tenemos a Pedrín, a Arturín y el del medio, aún no he decidido el nombre, puede que se llame Alvarín de momento, porque es lo que más habéis votado, pillines. Entonces, en primer lugar, abrimos el cofre gratis y lo que os traigo hoy es el nuevo mazo aéreo. Sabéis que me gusta traer mazos aéreos de cuando en vez, no muy a menudo, pero sí de cuando en vez. Pero esta vez lo vamos a probar solo en desafío porque creo que es el verdadero potencial que tienen los mazos aéreos pese a que este se está jugando también en ladder. El mazo es distinto a lo visto hasta ahora y antes de nada quiero recalcar que mazo aéreo, me refiero a un mazo que no tiene por qué tener todas las cartas aéreas, sino que su ataque principal, el objetivo principal del mazo es el ataque aéreo. El mazo es este de aquí, con leñador, con veneno, con sabueso, con descarga, con minero, con esbirros, con mega esbirro y con bebé dragón. Tres topas aéreas, cuatro con el sabueso que es el tanque y dos terrestres como son el leñador y el minero. El mazo funciona de maldita maravilla. Tampoco hay que entretenerse mucho más, tenemos un desafío empezado con 1-0, así que vamos a darle caña. La verdad que estoy motivado, tengo un montón de ganas de grabar, ahora cuando estéis viendo esto estoy en Australia, ahora mismo, pero bueno, estoy solo dos días allí o tres días, tampoco pasa nada, ¿vale? Sigo aquí con vosotros, chicos, sigo aquí con vosotros. Vamos a darle caña a este mazo, a ver qué podemos hacer con él. A ver, en primer lugar, vamos a empezar con un combo de mineros, esbirros, porque he empezado con P.E.K.K.A. y no tengo nada para tirarle el P.E.K.K.A. Para tirarle al P.E.K.K.A., no para tirarle el P.E.K.K.A. Los esbirros no mueren con el tornado, así que eso va a ser mucha pupa la torre. Mejor, porque para parar un P.E.K.K.A. voy a flipar. Pero bueno, ha gastado ya el rival el tornado, entonces bueno, me da un poquito así de vía libre para tirar esto así. Voy a tirar aquí el leñador, porque creo que va a ser lo mejor. Y a ver si esa... Vale, perfecto, viene esta torre, la bandida, guay, nos la quitamos de en medio. Y van muchas tropas a por la derecha, ¿eh? No es el mejor comienzo del mundo, lógicamente, ha atacado dos líneas, lleva el mazo este de P.E.K.K.A. con bandida, un mazo muy molesto. Muy bueno ese zap para poder pegarle con el verdugo a todos. Sin embargo, a pesar de todo esto que ha pasado en esta partida en dos segundos, hemos sacado ventaja, porque vamos 911 y 954. Lo que vamos a hacer ahora es esperar a que el verdugo pegue, ahí, tiramos ahora los esbirros por detrás para que no les pegue, muy importante. Y nos quedan vivos. Vale, empieza ya con un P.E.K.K.A. Voy a empezar con un mega esbirro desde detrás. Con un bebé dragón. No tiene el tornado ya para meterlo con el verdugo. Y me voy a guardar de momento, vale, ahora vamos a tirar esto. Vamos a tirar rápidamente el minero, rápidamente el minero, el minero, el minero. Vale, creo que con eso podemos pararlo todo. Perfecto. Creo que solo nos ha pegado la torre con el minero, así que ni tan mal. Porque me vuelve a llegar otra vez el baby dragón con el megasbirro a la torre. Ha vuelto a gastar el tornado sin el verdugo. Yo creo que esto es torre para mí. Y aún, bueno, ha tirado el zapo, o sea que a lo mejor no. Pero bueno, la tenemos a... Ahí está, a un veneno. Y ahora es cuando me toca atacar a mí, ¿vale? Porque seguramente él me acabe tirando a la torre. Al final tirando pecas con bandida, la torre lo más probable es que caiga. Pero, estáis viendo, no ha usado el sabueso hasta el último minuto. Y creo que esto nos va a dar mucha ventaja. O mucho potencial, o como queramos llamarlo. Metemos aquí todo esto. A ver si puedo meter el minero, por lo menos, para que ese peca no pegue. Ahí estamos, perfecto el minero. No ha pegado el peca. Pega la bandida, eso sí. Pero el peca no ha pegado. Y ahora metemos el leñador con el sabueso. O sea, eso es una maravilla. Y si puedo aquí meter un zap. Vale, perfecto el zap. Me cargo al príncipe y me cargo al minero. Vale, todo por el zap. Ahí llega el leñador con ese 4% de vida que le cambiaron el último nerf. Tiramos una torre. Tiramos la otra ahora mismo. Porque están reventando ese megasbirro con furia al peca. O sea, lo está destrozando en 50 cachitos. Metemos aquí un minero muy riquín. Ese... Ese tornado es bueno, pero no lo suficiente. Partida. Vale, simplemente dos coronas a cero. Hemos defendido bien. A pesar de no tener una gran defensa terrestre y su mazo ser muy bueno de ataque terrestre con peca. Pues nos llevamos la partida. Le ponemos buena partida. Ya os digo que el mazo es una salvajada. Si os gustan los mazos aéreos tenéis que probar este. O sea, me ha encantado, me ha encantado. De hecho, este desafío... 100% lo gano con este mazo. 100%. Bueno, tengo que ganar estas dos partidas que quedan. Que es importante. Sabéis que me gusta jugar tres partidas para probar bien el mazo. Yo creo que es lo suyo. Pero... Pero me está... Vamos, me está encantando. En esta ocasión no tengo buen comienzo de mazo. Así que bueno. Como si no pierdo el Ixir, voy a tirar a Ixir y los Esbirros de tres separados. Que me quedan ahí un poquito por las dos líneas. Y el rival tira solo eso. Mmm... Vamos a tirar aquí un... Uh, 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 uh. Mirar esto. Mirar esto. Porque esto da gusto solo de verlo. Y si la furia le llega al minero, va. Si la furia le hubiese llegado al minero sería un puntazo ya. Pero nos hemos cargado el recolector. Nos hemos cargado la mosquetera. Y hemos dejado la torre en 1200. Esto es lo que os digo con que el mazo es muy bueno. En cuanto a que no necesita... Eh... Tener el sabueso en sí para atacar. O sea, podéis estar los primeros minutos. A pesar de que nos ha reventado con el sobrero de élite. Es cierto. Vale. Nos ha destrozado la cabeza. Los bravos de élite siguen estando fuertes. El noble también. Vale. O sea... Las cartas sí las nerfean. Pero siguen estando potentes. De todas formas. Creo que voy a empezar con sabueso ahora ya por la derecha directamente. Porque ha gastado barraros de élite. Ahora ha gastado golem de hielo. Su combo principal de ataque supongo que será ciclar con barraros de élite. Y algo más debe tener. A lo mejor una triple o algo de eso. Pero ahora no tiene los barraros de élite. Con lo cual me permito tirar el sabueso. Y tiene golem. Golem con barraros de élite. De mis mazos favoritos. Ya lo sabéis. Me encantan. Vale. Lo que vamos a hacer es defender solo con el leñador al golem. Y dejar que el minero vaya avanzando. Y cuando tire... Ahí está la mosquetera. Pues el sabueso avanza. Tiramos la mosquetera. Y el minero mata a el bicho ese. Y si ahora puedo tirarle aquí un zap a este megasbirro. Ahí estamos. ¡Ay! Que poquito ha faltado. Bueno. Ha muerto eso. El minero tanquea los sabuesillos. Con lo cual esto es torre. Y aparte defendemos con el golem. El leñador con el golem. O sea el golem con el leñador. Sin demasiado problema. ¿Vale? Ahora supongo que caerá unos barros de élite por la izquierda del compañero Zanon 182. Pero para ello tengo mi Baby Dragon con mi leñador. ¿Vale? Hay que empezar con sabueso. Es lo que hay. Como ahora tengo bastante elixir. Lo tiro ahí por delante por si... Para tanquear aquí estas cositas. Mirad. Intento que no me peguen esos barros de élite demasiado. Y con la furia a la torre y al minero. No deberían pegarme. Ahí está. Ahora ese megasbirro muere. Ha puesto otra vez la mosquetera. Pero bueno. Ya meto el Baby Dragon. A pesar de que tire el golem de hielo no me va a afectar demasiado. No me va a afectar demasiado respecto a que ya he tirado la torre. ¿Vale? Que es lo principal. Tiro el sabueso de lado aunque sea solo para tanquear. ¿Vale? Que es importante también. Bien. Y vuelvo a defender con el mismo combo. Solo que esta vez no me voy a comer el... Tú tranquilito ahí, ¿eh? Se había motivado ese... Ese bicho. Esta vez no me comí el tronco con el minero. Pero me tiró la torre igualmente. O sea, no me tiró la torre pero casi. Aún así. Quedan 10 segundos. Y... Tiene que tirarme la torre. Y con el... Con eso solo no llega. Con eso solo no llega. Tiene que tirar algo más. Dos. Uno. Ha ido de un pelo. Pero partida ganada. Barro de élite contra sabueso es un problema. Porque te tiras el sabueso y al momento tiran los barros de élite. Pero la hemos sabido solventar. Hemos aprovechado nuestras oportunidades. Dos de dos. Pasamos con la tercera directamente. Ya os digo. Este mazo es un no parar. Es un pum, pum, pum. Una tras otra, una tras otra. Y me encanta. Lo cierto es que creo que es uno de los mazos que más me ha gustado que he jugado últimamente. Con bastante diferencia. Y... A ver. Voy a esperar. Voy a esperar entre comillas. Voy a tirar un leñador. Porque estoy perdiendo tiempo. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Voy a ver si puedo meter el sabueso para que tanquee al leñador. Vamos. No. Pues esto es un problema. Y casi torre, además. Así que, bueno. Vamos a intentar meter el minero con furia. Que le mate a la bicha esa. Ahí estamos. Una. Dos. Tres. Ay. Cuatro. Cinco. Y aquí un zap. Tengo que quitarme esa mosquetera como sea. Vamos. Otro golpe. No. Se ha quedado la mosquetera a un toque, pero a un toquecito de nada. Vamos a meter aquí un baby drago para que tanquee a todo eso. Si no, me tira la torre. Si es que no me la tira igual porque va a quedar la mosquetera viva. Por un toquecito quedó la mosquetera. Y la mosquetera esa es torre. La mosquetera esa es torre. Qué mal comienzo de partida. Es que... No tener nada. Empezar con un leñador y que os metan un golem. Meter el sabueso ahí para ver si puedes tanquear. Y que por una milésima no tanquee. Es una desgracia, la verdad. Voy a intentar tanquear a los esbirros. O aunque sea uno solo. Vale. Y justo tira ya otra vez el golem. No sé si vendrá por las tres coronas. Creo que es un error si lo hace. ¿Vale? Porque vamos a poder defender. Y luego vamos a meter un contraataque. No vamos a cometer el error de antes. Vamos a intentar remontar. Lo que pasa es que contra golem es difícil. ¿Vale? Pero vamos a intentarlo. Pero como ya os digo. Contra golem es bastante complicado. Pero bueno. El golem aquí lo podemos matar sin demasiados problemas. Al igual que a la bicha esta. Simplemente aquí con un zap. Fuera eso. El baby dragon muere con los esbirros de tres. Ahí estamos. Perfecto. Hemos tirado. Hemos defendido sin problemas. El rival sigue tirando torres para venir a por mi torre del rey. Lo cual ya os digo que es un error. Yo aquí no voy a atacar. Porque no me hace falta. Pero sí voy a atacar ahora con todo. Con el sabueso por la derecha. Intentar tirar la torre. Vale. Vamos a tirar el sabueso por aquí. Voy a intentar tirar la torre. Total. El sabueso no se desvía con el golem. O sea que me da igual. Luego voy a tirar un minero a torre también. Y intentar hacer cositas interesantes. ¿Vale? Un minero con veneno. Yo creo que podemos tirar la torre. ¿Vale? Así que bueno. Vamos preparando nuestro combo. Tranquilamente. Aquí vamos a meter el leñador. Para que dé cuenta rápido de todo esto. Ahí estamos. Y aquí simplemente minero con veneno. Vale. Ha gastado el rayo ya. O sea que ni tan mal. El minero está tanqueando. Ha tirado muy bien esos bichos. Pero bueno. Han quedado vivos algo. Algo ha quedado vivo. Eso está bien. Porque el baby dragon también me ha quedado vivo. Así que bueno. Si puedo meter ahora el leñador. Por aquí. Como me queda el baby dragon vivo. Ahí estamos. Ahora el minero aquí detrás. Me queda poquito tiempo. Me queda muy poco tiempo. No sé si me hará tiempo. A ver. Siete. Seis. Cinco. Sí, sí me hará tiempo. De sobra. Pues torre tirada. Vale. Bueno. De sobra. Hemos tirado la torre. Que es un avance. No voy a defender la torre del rey. Repito. No me compensa. Aunque bueno. Unos esbirros de tres creo que sí que van a caer. Simplemente para quitarme ahí un poquito a ese mago eléctrico y tal. Y que no molesten tanto. Y ahora vamos a pelear en mi terreno. Vale. La defensa. Ya hemos tirado una torre. Hemos remontado la partida. Porque el comienzo ha sido muy malo. Por comienzo de mazo y por comienzo de partida. Vale. Ha sido un poquito de mala suerte. Un poquito. A lo mejor tenía que haber empezado con un combo de. De. ¿Cómo se llama esto? Voy a tirar aquí el venero. Que me quito todo eso. Y no molestan tanto. Ahí estamos. Perfecto. Aquí el minero. Y aquí el tanque. Ahí está. Perfecto. Tanquea el minero a los sabuesillos un poquito. Ha metido otro gole en el medio. Lo cual. Permitidme que dude si es lo mejor del mundo. Aunque creo que me tira la torre. Con ese rayo. Y la explosión. Buena partida. Pues una pena. Hemos conseguido remontar al principio. Pero después. Ya no. Mal comienzo de mazo. Hemos ido a contracorriente. Y no ha podido ser. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Creo que el mazo está más que testeado. Ya os lo digo. Lo he probado bastante. Y me ha encantado. Sinceramente. No se pueden ganar todas en este juego. Ya lo sabéis. Podríamos haber jugado mejor. Seguramente. Pero bueno. Este es el mazo. Queríais mazos con leñador. Tenéis mazos con leñador. El leñador está bastante bien ahora mismo. La verdad. Parece que no. Pero un 4% de vida se ha notado. Entonces. Lo vamos a dejar por aquí. Recordaros. Que hoy tendréis otro vídeo. Porque os amo y os adoro. Podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Compartir este vídeo. Y dejar un buen like. Sobre todo. Por el regreso de Pedrín al canal. Y por el millón de suscriptores. Que ya hemos llegado. Y es impresionante. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!